Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos ha salido este juego y espero subir el episodio hoy día mismo porque ha salido hoy día el juego. No suelo hacer esto, pero quiero hacerlo. Entonces espero poder subirlo ahora. Este es un juego que se llama Battle Letage, no sé si estoy pronunciando bien el tema. Pero bueno, el tema es que es un juego RPG simulación, RPG simulación, y solamente se puede jugar por internet. O sea, el juego tienes que comprar lo original, sí o sí, no hay forma de que no lo puedas comprar original. Así que bueno, olvídense si lo quieren bajar gratis de algún lado porque no van a poder. Y se ve bastante interesante. Entonces esto creo que es como el nombre de mi monstruo, o como quieran llamarlo Titán, o que sea. Se va a llamar... Se va a llamar... ¿Cómo se podría llamar? Que el nombre es bacán. Es que sí, ya que es Rex. O... A ver, podría ser Rex. Rex Titan. Podría ser eso, no está tan feo. Y el logo que podríamos elegir... Hay muchos logos. Muchos logos. De los muchos logos que hay, porque hay muchos logos. Me gusta bastante... Me gusta bastante ese o ese. Yo creo que es este. Y aquí puedo editar los colores que me parecen increíbles porque claramente, aunque sea una estupidez... Le da... No sé, me gusta, me gusta la idea. Ahora, yo soy mucho de los colores verdes. Así que voy a ponerle un color verde. Y arriba le voy a poner un color... Diferente. Yo creo que azul, tal vez. No te deja como repetir el color. Un azul... Un azul... Oscuro. No, pero no me deja... Pero no... Es azul. Y luego la parte de arriba... Sería... Sería... Me gustaría que fuera rojo. Pero no se nota tanto el color. Ahora, ningún color se nota mucho, ¿eh? Ningún color se nota mucho. Creo que el rojo es como el que va a ser... Entonces... Tiene tres colores diferentes. Voy a guardarlo. Fíjense, se está conectando. We are sorry, there was a specific error in storage collection. Dice que hubo un problema con la agresión. User rehab profile for battle touch. Dice, el usuario ya tiene... No sé, porque ya está elegido. Golem. Muy raro. Reset 6. Use a rehab profile for battle touch. Rehab profile for battle touch. Please enter class. No sé si, no bel me den. No sé qué onda. No me deja hacer nada. Es como que estoy pegado acá en esta parte. Puede ser el nombre. Palom. No sé qué podría pasar, ¿verdad? No sé qué podría pasar, ¿verdad? No me deja como que, no sé, a ver Es como que no me deja, no sé si por el nombre o por qué mierda, pero la verdad que no me deja Voy a cambiar de color User already have a 5 or a 1 to the stage, me sigue haciendo lo mismo y no sé qué verga Que bien User already have a 5 or a 1 to the stage No sé qué voy a pasar, la verdad Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver un juego que se llama Battle Page Intenté hacer un episodio de juegos al día, pero me quedé congelado en el tema del perfil Creé un perfil, pero no sé si se guardó o no se guardó, nada, no tengo idea Como les digo, se quedó congelado el juego y... Voy a hacer Escape for Skip Voy a soltarme esa intro Ya tengo... Tengo esto Y... No sé por qué, no sé si... 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 Es que los gráficos me están recagando en el computador o... ¿Qué weá? O qué weá Están high Voy a cambiar de pantalla porque me están cagando la pantalla ¿Qué? Qué verga Es cualito Ahora Esta huella está bien rara Eso como que me defraudó un poquito El juego no está teniendo buen rendimiento Para nada No puedo cambiarlo Ah, ok Ok, acá te permite hacer algo Ya, bueno Pareciera que no son los gráficos No son los gráficos Pareciera, no sé si son los gráficos o no Pero vamos a comenzar la campaña Creo, creo que Creo que está Un poco mal optimizado me parece Vamos a ver Está congelada la pantalla completamente Está optimizado mal Muy mal Pareciera que está muy mal optimizado No sé si es el caso Porque mi computador es bastante bueno y No debería tener problema No debería tener problema Puedo pasar el escape para saltarme el video de la presentación No debería ser Cargillaje de la presentación Yo soy Camea de Hacerano Vuelta de la Orega 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 de la Sra, de la Cora de la Restación de la Cora de la Vida Y el chistro de la Cora de la Cora de la Reste Ustedes saben esto, por supuesto. Estabas ahí. Mi padre me contó historias sobre los tiempos antiguos. O de la Star League. Una edad de la prosperidad. Uphelida por los grandes mech warriors de la antigüedad. Guardiadores del inocente. Protegadores de la paz. Voice. I always dreamed of following in their footsteps. I was too young to see the truth of things. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. Hiring you. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you. Well, then everything begins here, and we'll see the optimization and if the game is done or not. Darkum Bridge, everything begins here. So, I don't have a lot of time to see this, but I'm going to see the little bit that I can see. The Argon rechurched a small kingdom in the larger property of region and space delights at the mortals of Nicolón inserts in the home of the Argonic Federation and Israel, and ruled by the unknown family. For three generations under the roof of the Argonic Federation and the Argonic Federation and the Argonic Federation and the Argonic Federation. That is the Argonic Federation and the Argonic Federation and the Argonic Federation. For decades, okay? That's what I told you. That's what I told you. Now, here you have a lot of things to choose. Okay. Many things. Many things. cada uno tiene una forma de pensamiento en base a lo que leo acá al principio bueno no sé si se está firmando realmente este vídeo bien o no espero que sí porque la verdad que no lo sé así que eso vamos a ver qué onda hola chicos cómo están bueno el día de hoy chicos vamos a continuar con este gran juego que no lo he jugado a nada en realidad pero bueno así que nada vamos a seguir con Battletech en ejecución esto es sigue siendo el mismo episodio que estamos viendo desde el inicio no ha cambiado nada solamente lo vuelvo a iniciar porque vuelvo a grabar dentro del mismo episodio pero bueno se los comento nada más entonces voy a buscar la cual de todas estas es la que yo quiero pertenecer y y y y y y Entonces ninguna de esas me gusta No, no, no Yo creo que voy a elegir a estos tipos porque son como buenos peleadores y solo creen en ellos Imagínate que mi familia se puso, o sea, colonizó Argulbredge Y que tomó esa tierra, en pocas palabras, el sistema solar Y que yo soy el hijo más grande de este linaje Así que tomé el mando en Black Battlematch Bueno, así Y ahí es donde conocí a How Matters Que es un veterano en sesiones de guerra Que él se contrató por unas temporadas para nosotros Y bueno, él me enseñó muchas de las cosas Era muy estricto, pero era muy eficiente en lo que hacía O sea, era muy experto Ok, y aquí tengo que elegir más Until the day of the year system Ok 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 Y por lo que veo, aquí abajo salen, ¿qué me da? Yo creo que me voy a ir por Pilot Tactics y Tactics. Bueno, nací esperando nada de mi familia, nada de la nobleza, y al final terminé siendo parte de esto. Y me arranqué en una noche robando un Black Jack, esperando mi propio futuro. Wow, acá hay otra cosa. Que aquí por ti solo emprendiste tu futuro. Aquí voy a elegir solamente... Como ya tenemos táctica... Entonces, me junté con una familia virata y bueno, me quedé ahí haciendo mierda. Y este es Ghost. Y este es Gunnery, que es como armas. Me gustaba esto. Tomaste el control de Mesh Warrior, y te convertiste famoso en una arena en el Solari 7, si me voy a decir. Realia Solari 7. Until years later, you cross plan your memory once again. Dice que, bueno, no logré nada en estas peleas y que al final este tipo... Me llevó... Me llevó a Solari, a Argus Richard, y me dio en trabajar en una casa, ok. Algo por el estilo. Ese tipo me llevó a un sitio. Entonces acá me dicen Mesh Warrior Clash. A ver... Mr. Rain, Bulter, Teacher, Slider, Felix... Tanuki. Este es mi primer nombre Mi nombre final Tanuki Shaggy PN Mi nombre de guerrero es Tanuki Y aquí tengo que elegir Supuestamente aquí no represento Como persona No sé si es mi idea No, me estaba equivocando Tengo que elegir He Que es hombres, claramente Está habiendo puras mujeres Entonces me gusta este Ah, y le puedo apretar Customize Uh, que acá El tipo de tatuaje que puedo tener Y el color del tatuaje Ah, no, ese es el color del pelo Hair, edges, skin, lips, makeup Nada que ver Ah, y estos son Ah, que buena Un tatuaje y esas son las heridas de guerra Entonces acá está todo lo que elegí Y vamos a darle confirmar Porque para qué le llamar A Mesh Warrior Pass El camino de Mesh Warrior Maze again Platz Ah, sí 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 Un saludo. El día de la coronación, Aaron Sumari plays a las 8.57 hora local, o sea 8.53 Hay que ver el rendimiento que tiene el juego El día de la coronación dice comenzar misión Vamos a ver si vale la pena el juego o no Move the mouse to the edge Se me está diciendo lo básico que es obviamente mover Con la Q y con el E roto mi máquina Ok, esto es un agente Dice que tengo que ir a reparar el robot Te dice que no fue totalmente claro conmigo Y que no solamente va a haber Protección a una especie como de vagón O protección a una especie de algo Pero no me dijo que especie de qué Si no va a haber más allá de eso, va a haber más cosas Dice que algo pasa en esta Que todavía no solamente al funeral de Tamati Algo está pasando en la Capitán En el día de la coronación Entonces me dice que Miren, acá está mi armadura y mis cosas Qué genial Entonces dice que, bueno, tengo que atacar a estos dos tipos Y que él no sabe qué va a pasar Así que tengo que tener mucho cuidado Y ahí veo el robot y su... Ah, miren, y su mierda Puedo disparar Lo destruí de un puro golpe Un tanque Un tanque I've been training ladies around since 15 years old 16, 19, 20, 20 Dime screw to the capitol She's in the front Yeah Kamea's like a daughter to me And her late father, Highlord Tamari Was a good friend Entonces dice que Tamari para él es como Si fuera su hija Así que Tenemos que, bueno, protegerla Evidentemente Hay que hacerle click a lo que queremos disparar Así que bueno Entonces este disparo No le hice Tanto daño Es un dummy Es como una especie No tiene nadie más como en su lado para pelear Así que Soy como el único Es por turno Por lo que estoy viendo es por turno Nice Si se que hace lo básico Y tienes que disparar Y fíjense que Puedo Poner la mira Para el lado Que yo Quiero Fíjense Dice que Salte demasiado Y que necesito ponerme en el agua Para poder Como calmar un poco Dice que Me calente demasiado O sea Está dañado el sistema De salto Puedo saltarme un poco Los diarios Click Es mi turno Y dice que Obviamente Era click Está Está bien Y dice que Entre más evasionada Es mejor A ver Tengo Tengo Un tanque Allá Mierda O sea Tengo un Evasion Menos uno Move Sprint A ver La visibilidad Que tengo Es muy poca No No puedo atacarlo No No voy a ir No quiero leer tanto No me interesa Pero Me están enseñando Lo básico Del juego Hasta el momento No me he decepcionado Por ahora No quiero小時 No me he decepcionado No me he decepcionado No me he decepcionado No me he decepcionado Yo era solo un niño, entonces. Proudamente volvimos, llevando la luz de nuestra coalición a tantos sistemas. ¿Y por qué? ¿Var a ver que nuestro gran reino se desvanece de desvanecer? Un año tras año, el Consejo libera mientras nuestra economía falte y los luchadores bajan en cada puerta mientras los vecinos se desvanecen contra nosotros. Bueno, yo digo, que no puede ir más adelante. Estamos aquí hoy porque si la señora Arana no acta, alguien debe. Sé lo que estoy pidiendo de ti. Usted enfrentará a los vecinos de los comandantes o incluso a los vecinos en la batalla. Yo tomo armes contra mi propia niña. Pero recuerda, hoy nos sacrificamos para que mañana nos retornemos nuestro reino a su propia gloria a su propia fuerza. Así que, si se caerán mañana, sabéis que lo hiciste como verdadero héroes de la región. A tus estaciones. ¡A la directora! ¡Suscríbete! esa fue una pequeña historia de que no van a caer en la guerra y que todos van a tener que asumir su batalla sin temor a perder o a morir o lo que sea. Están prácticamente reijos, están en guerra. Han visto caer mucho tiempo el imperio y lo que quieren hacer ahora es recuperarlo. ese fue otro tipo no fue el tipo este nosotros nos vemos pero es un tipo aparte no sé quién pero es otro tipo recibiendo vamos a empezar un poco más Steam solamente nos permite jugar dos horas el juego antes de poder devolverlo eso quiere decir que tengo dos horas para poder saber si es que me gusta o no. ¿Ok? para poder devolverlo si es que fuera el caso. Aquí está preparando el combate. Y yo creo que voy a dejar esto hasta acá voy a esperar esto un poquito pero voy a dejarlo hasta acá y los voy a ver en un próximo episodio así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten en el próximo episodio de BattleTech que es un juego RPG simulador porque dicen que no solamente vas a pelear sino también en las en las en el espacio vas a poder hacer un montón de cosas diferentes obviamente no en el principio porque en el principio te están enseñando a combatir te están enseñando lo básico del juego así que esperemos que esto realmente sea envolvente y se vuelva algo increíble que es lo que yo espero obviamente así que eso cuida